Bambi, Día de Lola Palusa, ¿cómo fue la presentación? Muy buena, felices de haber podido desembarcar en este festival, de tocar, la gente está súper disfrutándolo y yo también, si bien es cortito, cuando la empezás a pasar bien ya tenés que ir, pero buenísimo. Y mira la diversidad, acá estamos hablando con vos, ahí está la mona en el fondo. Me parece que esto es lo más genial que tiene Lola Palusa, no solo la diversidad, sino en un festival donde hay una leyenda de la música y otros artistas que tienen un año de carrera conviviendo, en el mismo día Lenny Kravitz con Pablo Londra, con Lamona Jiménez, Lali, parece increíble. Y mismo ayer, por ejemplo, estaba Fito Paez y de repente los niños con lo que sean con Sam Smith. Eso es alucinante, yo me vine el viernes a ver a Drexler y me pasó un poco de esa misma sensación, ayer me guardé para no gritar, pero me parece que la propuesta del festival es de vanguardia y creo que la gente nos está empezando a enseñar un poco a los artistas cómo tiene que ser, ¿no? Que la diversidad y el multigénero es la que va. El disfrute de la música. Sí, sin tanto prejuicio y sin tanta boludez. Me parece que está bueno que empiece a haber ese mensaje desde abajo porque desde arriba se empieza a sentir que la gente está para disfrutar así, para pasarla bien en un show que por ahí para alguno era impensado, que la mona con 70 y pico de discos editados, toquen el Lola Palusa que es como la meca de la juventud. Bueno, felicitaciones por el set y que se vengan más éxitos, Bambi. Muchísimas gracias, un beso enorme, gracias por venir.